Hola amigos, bienvenidos a MX Surf, el mar al mejor precio Vamos a ver, que pasa con las MX, tenemos tres cosas importantes en las tablas MX Una, tres labores sociales, una, reparaciones económicas para que no tengáis que andar con cinta americana Y que nos salga un ojo de la cara repararos vuestra tabla de surf Dos, os ponemos los mejores materiales a la mano de obra más barata, la mía O sea que la tabla realmente es cara, lo que es barato es mi mano de obra De esa mano de obra, que suelen ser cincuenta euros, diez euros con cincuenta son para pies o para la protectora Amigos de los perros de Carvallo Y esas son las tres cosas, tres labores sociales que hacemos con las tablas MX ¿Debería cobrar más? Sí, como los demás Pero el hecho de querer acercar el precio de las reparaciones de las tablas a la gente Que más le cuesta pagarlas, pues me ha costado un montón de críticas y un montón de problemas Desde muy antiguo me decían que yo tiraba el precio Empezaron a decir que mis tablas eran baratas porque eran mala calidad Dijeron que lo barato sale, al final sale caro, etc, etc Bueno, luego se demostró que no, que a la gente que compró barato en MX, pues le salió bastante bien Aún a día de hoy llevan tablas con diez años de antigüedad funcionando por ahí Yo compré foam bastante malo de aquella y no deberían aguantar tanto, pero aguantan Pero bueno, la fibra, la resina, tal, ahora me mejoré un montón el foam, etc, etc Bueno, entonces lo que intento es acercar el precio de las cosas, de mis productos A las personas que más les cuesta económicamente A costa de que les parezca fatal a tiendas, fabricantes, talleres Durante la historia de MX, que llevo ya 13 años Les parezca fatal que yo exista haciendo estas cosas así Entonces esperaban que yo cerrara, que no prosperara Pero al final salía adelante Porque al final, ¿sabes qué? Somos más los pobres que los ricos, ¿eh? Somos muchos más pobres que ricos Y salía adelante Salía adelante, poquito a poco No me he dado grandes lujos hasta ahora Pero sobrevivo Sobrevivo yo y sobrevive los demás Entonces cuando ya vieron que no cerraba, que yo prosperaba Pues empezaron ya con las amenazas Y con las denuncias De inspección de trabajo, etcétera, 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 ¿no? Y ahora con el canal de YouTube Claro, pues ya Fireguire, que estaba diciendo otra cosa Resulta que descubro que las tablas de epoxi son Dentro de corcho Como las cajas de pescado Como las de embalar televisiones, ¿sabes? Son corcho normal ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Que tiramos un mito al suelo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en España tampoco estamos libres De gentuza, ¿eh? Y hay mucha gentuza que vende tablas de surf Compradas en China A un precio muy barato Y luego nos la revende muy cara ¿Qué pasa? Hay dos formas Hay dos, vamos a dividirlos en dos Hay el que hace las tablas y se lo curra Y vende la tabla con buena material Y se peado aquí en España Y se lo curra Y le saca eso 50, 70, 100 euros como mucho Y se lo curra mucho, ¿vale? Y luego está el que no se lo curra nada Que suelen ser tiendas, revendedores y especuladores Que me parece perfecto que existan, ¿eh? A mí no tengo nada en contra de ellos Pero vamos a decir la verdad ¿Qué es lo que hacen? Intentan comprar la cosa más barata Para venderla a mayor precio Por ejemplo, podéis encontrar tablas de 380 euros O 350 euros de calidades malísimas Que sacan más dinero Y por los mismos 350 o 380 Puedes encontrar calidades buenísimas Hechas aquí en España Incluso hechas aquí en España Pueden elegir meter materiales muy malos Que dan problemas Y vendernos los por los mismos 350 o 380 euros Esa es la verdad ¿Qué pasa? Que yo salgo aquí y aún se enfadan más Que sepáis, y os doy la noticia Que le estáis comprando tablas Las tablas A las tablas Las tablas se les estáis comprando a gente Que está denunciando a MX A mí Estáis comprando tablas A gente que desprecia mi labor social con los perros Diciendo Si le dieras más de comer a los perros Que a las personas Como dijo Esnatupollas O ese trabaja por pienso De forma despectiva Les parece mal Porque siempre me lanzan pullitas Que yo done pienso para la protectora Andan diciendo O siguen con lo de barato sale caro Les fastidia un montón Que luego descoartice una tabla De un especulador Y le estáis comprando tablas A gente Que invierte vuestro dinero En denunciarme E intentar cerrarme el chiringuito Le estáis comprando tablas a esa gente Le estáis comprando tablas a gente Que os dice Que el shaper Por ejemplo pone aquí David Lorenzo Y no es David Lorenzo El que las hace Estáis comprando tablas a especuladores Que os mienten Para sacaros sus dineros Estáis comprando tablas a esa gente Que desprecia la labor social de MX Le estáis dando el dinero a esa gente Que lo utiliza Contra los talleres pequeños No contra mí, solo Con los talleres pequeños Que sí quieren hacer las cosas bien Le estáis comprando tablas a esa gente No tenéis por qué comprar tablas A especuladores Que venden tres veces su valor a tabla A especuladores Que venden esas tablas de China No tenéis que comprar esas tablas de China Porque tenéis fábricas en España Mucho mejores Por ejemplo Classic Monkey Nómadas Olatu de Pucas Tenéis un montón Whatside Full and Cash Podéis comprar esas fábricas Son las de aquí Joder Y hacen las cosas muy bien Y lo que pagáis lo lleváis También hay otra cosa Esos especuladores Que venden tablas Lo más barato posible Para sacar lo máximo dinero para ellos Para sus BMW Para sus hoteles de 5 estrellas Para sus rubias Que quieren comprar lo que les dé la gana Para eso Para este Le estáis pagando a ese ¿Qué quiere decir? Están usando su dinero Para cargarse a la gente que está trabajando Realmente trabaja Cuando tenéis un problema Eso es lo que quiere decir Cuando le compráis tablas a esa gente Cuando tenéis un problema No os lo va a solucionar Os echa balones fuera Diciendo que la culpa es vuestra Os dicen que si le pasó eso Es porque entró agua O si se deslamina es por culpa tuya Por las cosas que se les dé la gana O se hacen Son muy legales ¿Sabes? ¿Cómo son de legales? No Las garantías son de un año o de 6 meses Para no hacerse cargo de nada Cuando Cuando compran tablas Para revender Por un precio muy económico Suelen dar problemas Y luego no se hacen cargo de ellas Ahí le estáis dando dinero a esa gente A esa gente Que vende tablas Y luego denuncia a MX Para cerrarme el chiringuito Y que no haga mi labor social Ni con los perros Ni con las personas Le estáis dando dinero a eso ¿Sabes qué hacen esa gente? Se juntan entre ellos Para llamar a mis proveedores De resina y de todo Y decirles que no me vendan nada más Para sacarme de aquí del mercado Para que yo cierre Para que los perros no coman Y para que las personas Que no tengan mucho dinero No puedan tener tablas de surf ¿Sabéis? Os voy a contar otra cosa Me habían dicho hace años Que la intención Y lo llevan a cabo La intención Es que el precio mínimo De la tabla de surf Sean 500 euros Mínimo 500 euros ¿Me das tú? ¿Qué persona Humana Puede gastarse 500 euros En la tabla más barata? La tabla más barata O sea La peor calidad Que sea 500 euros Esa es su intención Subir el precio De las tablas de surf Encima de que pagamos más Llevamos peor calidad Imagínate Esa es su intención ¿Quiénes son esta gente? No yo no estoy hablando De gente currante Que se lo curra Y está sudando aquí No, no, no Estamos hablando Del típico Que se viene con su BMW Con su ropa chachi white Que solo con sus zapatos Pago la ropa mía De toda la semana Todas las suderas que tengo Nos pagan un zapato De esa gente Esa gente que vive en dinero Que su familia tiene dinero Y que tiene mucho dinero Para pagarse viajes Tal, lujos Que nos miran por encima del hombro Como si nosotros fuésemos Como dicen ellos Clientes Somos clientes Y para ello Somos como vacas A las que chuparnos la leche Muche A tirar de la teta Y nosotros A pagar Pobres diablos De nosotros Pagando las tablas a plazos Juntando el dinero Para pagar Y entrando en las tiendas Por 300 euros Y saliendo Pagando 400 Porque nos convencen Al final Nos chupan los cuartos ¿Qué pensáis? Que están pensando En nosotros En hostias Vamos a hacer aquí Y ahora como hago Para que te salga mejor la tabla No, no, no No están pensando en nosotros Están pensando A ver cómo le sacamos más dinero A la gente ¿Y qué pasa? Que esas intenciones De sacarle el dinero a la gente Esas intenciones De cobrar el precio mínimo 500 euros la tabla Fueron truncadas Y son truncadas Por gente como yo Como MX Y como otros Talleres pequeños Que también son acosados Que sepáis Que yo tengo llamadas Telefónicas Donde se me insulta Y se me amenaza De esta gente De esa gente Que vosotros Le estáis comprando tablas De esa gente Tengo mensajes por WhatsApp Amenazándome Como era A la última Lo de rumano Esa es la más graciosa Me pareció bien Porque otros mandan Sicarios colombianos Y cosas así Pero en esta Me mandaba un rumano Me decía como era Es mejor hablar las cosas Que mandar un rumano Para andar a hostias Así Es como se las gasta Y posteriormente Pumba Me manda una carta De su abogado Amenazándome Con denunciarme también Y todo ¿Todo sabéis por qué? Para que quite los vídeos Que más le molestan Solo por eso Quiere que quite los vídeos Que más le molestan ¿Cuáles son los vídeos Que más le molestan? Los vídeos Que descubren La verdad De lo que están haciendo Con nosotros Esa es la verdad Eso es lo que está pasando Y a esos Le compráis tablas A esos Le compráis tablas Para que use su dinero Contra los pobres A eso Le estáis dando El dinero Le estáis dando A gente Que está forrada Para que use su dinero Para machacar A los pequeños Que eso es lo que hacen Denunciar A los talleres pequeños Que empiezan Que ni siquiera Levantan cabeza Porque ya les caen Cuatro palos De esta gente Por eso muchos Ya ni empiezan Porque no nos dan Ni para comer Y a mí me ha costado Un montón Porque los palos Me han caído De todos los lados De España De España Me han caído Me han caído De foros Me han caído De talleres Me han caído De vendedores De tiendas De todos los lados Me han caído Y los he resistido Y aquí estoy He aguantado Y seguiré aguantando Nadie me va a quitar El poder donar pienso A la protectora Y nadie me va a quitar El poder acercarle A las personas A la gente Hablas de buena calidad A un precio Que sea pagable No me lo va a quitar nadie Y que sepáis Que le estáis dando El dinero A gentuza Forrada ya Que usa su dinero Para machacar A talleres pequeños Y esa es la santa verdad Y tengo pruebas de ello Y no digo más Que podría Pero bueno Un saludo Y buenas olas Gracias por ver el video